Música Mis hermanos y hermanas, es todo un gozo poder estar aquí nuevamente con ustedes. Hacía ya tiempo que no nos veíamos y posiblemente más de un año con todo el tema de la pandemia. Y hoy he escuchado que es un día especial, quizá un día especial para muchas iglesias, porque todos aquellos hermanos que no podían venir fuera de comarca, al fin han abierto las puertas y pueden ya reunirse. Así que debemos dar gracias a Dios por eso, pero gracias a Dios porque aun y cuando la situación ha sido difícil y es difícil, podemos seguir congregándonos y esto es un gozo. Mis hermanos, les traigo saludos de la iglesia de Piedra de Ayuda, de sus hermanos que no están muy lejos de aquí, pero les traigo saludos de todos ellos. Hermanos, abran sus Biblias en la carta que el apóstol Pablo escribió a las iglesias que estaban en Galacia. Abran la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y abranla en el capítulo 1 y vamos a tener la lectura en los versículos del 11 hasta el 24, al final del capítulo. Gálatas, capítulo 1, empezando en el versículo 11. Mis hermanos, esto es lo que la Escritura nos dice. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Vamos a tener una palabra de oración, mis hermanos. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, gracias queremos darte por este gran privilegio que nos das como pueblo tuyo de alabarte. Gracias, Señor, te damos porque aún y a pesar de las circunstancias, podemos seguir congregándonos, Señor, llamados por ti, y responder en nuestras vidas a esta maravillosa obra de salvación que por gracia y fe en Cristo has hecho en nosotros. Responder con alabanza y adoración a tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque, Señor, tenemos la certeza y la convicción de que es tu palabra, toda ella inspirada, la única suficiente para, como hemos cantado, romper la incredulidad en el ser humano y decir, como dijiste en Génesis, sea la luz, de tal manera que en medio de nuestras tinieblas tu luz brille y podamos contemplar tu rostro en la faz de Cristo Jesús. Señor, queremos pedirte que en el día de hoy tú nos hables. Que en el día de hoy, Señor, tú hables a tu pueblo. Señor, es tu palabra. Haz lo que tú tengas determinado con ella en medio de nosotros. Y, Señor, que en todo, la meditación, Señor, de nuestra boca en el día de hoy sea agradable delante de ti. Señor, que te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, estoy seguro que no les digo nada nuevo si les comento de que vivimos en un mundo que está saturado de información. Es un mundo que está saturado de una gran cantidad de información y de una gran cantidad de mensajes. Miren lo que son las redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos las que ya he perdido la cuenta. Una gran cantidad de redes sociales que lo que permiten es mandar información, información e información. Mensajes, mensajes y más mensajes. Algunos ciertos y otros no tan ciertos. Y en medio de esta nube de información, en medio de esa saturación masiva de mensajes, se encuentra también lo que es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, mis hermanos y todo aquel que escucha, sería un error pensar que el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús es un mensaje más en medio de toda esta saturación informativa de mensajes. Porque el apóstol Pablo tenía algo bien claro, y se lo escribió a esos gálatas, que el Evangelio no es un mensaje más entre tantos. Vamos a ver como el apóstol Pablo les dijo que el mensaje del Evangelio es el único mensaje verdadero, con verdad absoluta y de salvación para el ser humano. Y la razón de ello la vamos a ver en estos versículos que se han leído. Así que mantengan sus Biblias abiertas en Gálatas, el capítulo 1, y esos versículos del 11 hasta el 24. Porque aquí, mis hermanos, hay una pregunta genuina, hay una pregunta lícita que podemos hacernos todos nosotros y todo aquel que escucha. En toda esta nube de mensajes que hay hoy en día, en toda esta gran cantidad de información, ¿por qué hacer caso y creer al mensaje del Evangelio de Cristo Jesús? ¿Por qué no a otros? Y la respuesta, mis hermanos, la vamos a encontrar en que el apóstol Pablo nos dirá de que el mensaje del Evangelio de Cristo tiene un origen divino. El Evangelio es un mensaje divino. Y cuando me refiero a divino, lo veremos ahora, que viene de las mismas cortes celestiales. Y Pablo lo muestra en estos versículos, si lo va a hacer, mis hermanos, destacando tres puntos concretos de estos versículos. Primero, Pablo nos va a dar una premisa central. Lo que es una premisa central en estos versículos. Y después, dará lo que son dos evidencias para sustentar esa premisa. Fíjense, la premisa inicial de Pablo es que, primeramente, debemos saber que el Evangelio anunciado es divino. Esta es la premisa esencial. Y después, las dos evidencias para sustentar esta premisa es la primera evidencia de que el Evangelio es divino es precisamente la comisión divina del apóstol. Y la segunda evidencia para sustentar que el Evangelio es divino es la independencia de cualquier autoridad humana. Así que vamos a considerar estos tres puntos. Vamos al primero, mis hermanos, a la premisa. Lo primero que debemos saber, que nos dice el apóstol Pablo, debemos saber que el Evangelio es divino. Y la pregunta aquí es, ¿cómo sabemos esto? Y lo sabemos, mis hermanos, porque Pablo nos dirá que el origen del Evangelio no es el ser humano, sino que es Dios mismo. Fíjense, mis hermanos, cuando vamos al texto que hemos leído. Fíjense cómo Pablo empieza en el versículo 11. Fíjense lo que Pablo les dice a los gálatas. Mas os hago saber, hermanos. Fíjense que el apóstol Pablo quiere que los gálatas tengan un conocimiento concreto. Pablo les quiere comunicar un conocimiento determinado que no quiere que los gálatas pierdan de vista. Hay algo importante que tanto ellos como nosotros y todo aquel que escucha debe saber de lo que Pablo ahora va a comunicar. Ahora bien, la cuestión es que como entramos quizá en medio del argumento del apóstol Pablo a los gálatas, debemos en cierta manera contextualizar un poco por qué Pablo les está diciendo esto a los gálatas. Por qué Pablo les dice, mas os hago saber algo bien importante. Fíjense, déjenme que les explique un poquito lo que es la carta a los gálatas, que posiblemente la mayoría de los que están aquí la tienen ya en mente. Pero contextualizar un poco la carta a los gálatas y el contexto inmediato de estas palabras de Pablo. Fíjense que algo que Pablo está haciendo de manera muy clara en la carta a los gálatas es lo que es mantener y guardar la verdad que se encuentra en el Evangelio de Cristo Jesús. En el capítulo 2 podemos leer que Pablo básicamente se resistió a ciertas cosas para que se pudiese guardar, mantener y no perder la verdad del Evangelio. Por lo tanto, fíjense en el capítulo 2 y en el versículo 14. Un ejemplo. Cuando Pedro se separó y se fue a comer con algunos de los judíos que venían de Jerusalén. Fíjense lo que Pablo hizo en capítulo 2, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio dije a Pedro delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjense lo importante aquí es que cuando Pablo vio que no andaban conforme a qué? A la verdad del Evangelio. En la carta a los gálatas lo que Pablo tiene en mente es guardar la verdad del Evangelio. ¿Qué verdad en Gálatas? Básicamente, mis hermanos una verdad gloriosa de que el ser humano es justificado solamente por la fe solamente en Cristo Jesús. ¿Y la cuestión de qué es esto de ser justificado solamente por la fe? La justificación, mis hermanos no es un proceso la justificación es una declaración sublime sorprendente y maravillosa de nuestro Dios. Esa declaración en la cual el Juez Divino imagínense un Juez el Juez Divino nuestro Dios declara al pecador perdonado de todos sus pecados y declara a ese pecador culpable lo declara delante de él no inocente sino no culpable. Esa es una declaración sorprendente que viene del mismo Dios y como un Dios justo que no cierra los ojos al pecado ni da por inocente al culpable ¿cómo puede hacer algo tan sorprendente? ¿Cómo puede perdonar los pecados que son una ofensa a su misma persona y que requieren la expresión de la ira santa de Dios? ¿Cómo Dios puede perdonar los pecados y declarar al culpable por muy culpable que sea declararlo no culpable? ¿Cómo puede hacer esto Dios? ¿Saben qué? Lo hace en base a la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y esa declaración de la justificación es por sola fe no hay nada no hay nada que el ser humano pueda hacer por él mismo para tener esa declaración del cielo Cristo tenía que hacerlo Cristo lo hizo todo y en base a la fe que es un don de Dios el pecador que por fe se acerca a Cristo es perdonado y declarado no culpable delante de Dios por tanto está en paz con Dios reconciliado con él y esa verdad mis hermanos es la que los gálatas estaban perdiendo y se pierde muy fácilmente ¿saben por qué? porque no estaban perdiendo la fe en Cristo le estaban añadiendo obras a esa fe por lo tanto tenían su fe en Cristo pero le añadían obras y es que el ser humano mis hermanos tiene lo que es la gran capacidad de añadir obras donde no hacen falta que se añadan obras ya desde Génesis 3 desde la caída tenemos la gran capacidad de pensarnos de que podemos hacer las cosas por nosotros mismos incluso en la salvación y cuando empezamos a poner las obras para salvación en lo que es el evangelio las cosas van mal mis hermanos ¿saben? hace poco tuvimos un problema en lo que era el grifo de la cocina y yo que me creo que soy manitas y que soy capaz de arreglarlo todo intenté mis hermanos arreglar el grifo de la cocina ¿cuál fue mi técnica? darle golpes a ese grifo ¿y saben qué? tuvimos presión mis hermanos en la cocina porque se nos acababa la presión de agua tuvimos presión en la cocina así que dije menudo obrar más bueno hecho he arreglado la presión en la cocina ¿saben cuál es el problema? que rompí el grifo así que tenemos presión pero no tenemos grifo así que mis hermanos cuando se añaden obras para salvación en el evangelio las cosas van mal y Pablo les está diciendo a esos gálatas quiere mantener esa verdad del evangelio de la justificación por la fe solamente en Cristo y fíjense que con este contexto cuando vamos al capítulo 1 fíjense que Pablo empieza ya desde un inicio a describir un poquito lo que es ese glorioso mensaje del evangelio los inicios de las cartas son muy buenos porque ahí Pablo pone las semillas de lo que va a desarrollar a lo largo de sus cartas y fíjense en el capítulo 1 en el versículo 3 y 4 fíjense que gloriosa definición o resumen del evangelio gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo fíjense ahora el cual se refiere a Cristo el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados que es lo que Pablo está diciendo aquí que el sacrificio de Cristo mis hermanos el sacrificio de Cristo él se dio a sí mismo fue un sacrificio voluntario Cristo en perfecta comunión y voluntad con el Padre se dio a sí mismo por nuestros pecados es decir es un sacrificio sustitutorio tomó el lugar del pecador en aquella cruz y lo hizo para qué fíjense para librarnos del presente siglo malo hace referencia a esa creación caída a esta creación hundida en pecado mis hermanos una creación la cual está destinada a ser hecha nueva cuando Cristo regale de manera gloriosa y esto lo hizo conforme fíjense a la voluntad de nuestro Dios y Padre todo esto era según la voluntad no de hombre sino de Dios y esto es lo que estaban perdiendo mis hermanos los gálatas fíjense si siguen leyendo en el versículo 6 en adelante estoy maravillado de qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente el que se llamó por la gracia de Cristo ese evangelio de gracia y fe si os estáis yendo les dice a los gálatas a otro evangelio y Pablo especifica entonces en el versículo 7 no que haya otro evangelio Pablo literalmente aquí está diciendo no que haya otro evangelio de la misma clase que yo os he anunciado de la misma clase que os he predicado de la misma clase que vosotros creísteis y recibisteis no hay otro evangelio que hable de salvación por fe en Cristo Jesús y por gracia salvo este que os he predicado dice no hay otro evangelio de esta clase que algunos os perturban pervertir este evangelio no hay otro de esta clase y vosotros os estáis yendo con vuestras obras a algo que no es el evangelio en absoluto y ahora aquí mis hermanos con ese contexto la pregunta es ¿por qué no hay otro evangelio como ese que Pablo predicaba? ¿por qué no hay otro evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús? si te haces esta pregunta es una pregunta legítima es una pregunta que está bien ¿por qué seguir el evangelio que el apóstol Pablo está mencionando aquí a los gálatas y por qué no seguir otro? ¿por qué no seguir uno de estos mensajes de los grandes gurús de la autoayuda de hoy en día que se han hecho tan famosos sobre todo con el confinamiento? estos grandes gurús de la autoayuda que te dicen por YouTube que tú puedes hacerlo todo que tú puedes salir de todas las cosas ¿por qué no seguir uno de esos grandes mensajes de autoayuda? jóvenes ¿por qué no seguir lo que es esa fuente y manantial de sabiduría llamada Tik Tok? ¿por qué no seguir los grandes mensajes de sabiduría del Tik Tok mis hermanos? aparte de los grandes bailes que aparecen ¿por qué no seguir estos mensajes y seguir el evangelio que tenemos en la escritura y que Pablo les muestra a los gálatas? y aquí es donde entra nuestro texto mis hermanos fíjense versículo 11 ahora aquí empieza el mensaje fíjense versículo 11 mas os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre fíjense lo que Pablo está diciendo aquí fíjense lo que Pablo les está diciendo os hago saber hermanos ese es el conocimiento que debéis tener que el evangelio anunciado por mí ese evangelio que os hice llegar de la justicia por la fe en Cristo de la gracia de nuestro Dios del favor de nuestro Dios ese evangelio anunciado por mí no es según hombre Pablo está cualificando aquí el evangelio definiendo algo del evangelio y lo está definiendo según su origen y fíjense mis hermanos que aquí Pablo tiene claro que el origen de ese evangelio que él anunció y que recibió fíjense mis hermanos que no es según hombre es decir el ser humano no es la fuente el ser humano no es el origen el ser humano no es el estándar del cual ese evangelio anunciado proviene y eso es importante en Gálatas porque había aquellos que estaban intentando perturbar a los Gálatas que decían que el evangelio del apóstol Pablo era una invención de Pablo era algo que Pablo se había inventado el evangelio que era bueno era quizá ese evangelio que se encontraba en Jerusalén ahí estaba lo bueno ya en Jerusalén pero Pablo un evangelio que nos habla que para ser perdonado y ser salvos no necesitamos las obras de la ley pero donde se ha visto que un judío hable de esta manera esto es algo que se ha inventado Pablo esto es un mensaje pablense o quizá como muchos dicen hoy en día el cristianismo el cristianismo se lo inventó Pablo esto es un invento de Pablo que Jesús fuese el hijo de Dios que Jesús fuese el Cristo esto es algo que la iglesia años más tarde se le pasó por la cabeza de terminar la iglesia dijo bueno tenemos a este Jesús de Nazaret y vamos a darle y atribuirle naturaleza divina como el hijo de Dios o Dios mismo esto es lo que algunos piensan y había corrientes así mis hermanos en aquel tiempo pero fíjense que el apóstol Pablo aquí es claro ese mensaje del evangelio que os anuncié en medio de todas esas filosofías de aquel primer siglo de esas filosofías mis hermanos greco-romanas que había Pablo dice la diferencia de ese evangelio que os he anunciado es que su origen no es humano la fuente no se encuentra en el ser humano y si esto no queda claro fíjense como Pablo vuelve a repetirlo dando más detalles en el versículo 12 fíjense mis hermanos y leemos el 11 y el 12 juntos mas os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre pues yo fíjense ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno paren aquí fíjense lo que Pablo está diciendo ese evangelio que no es según hombre ahora Pablo dice bueno yo ni lo recibí Pablo es enfático aquí está diciendo yo yo mismo no otro Pablo que os habla yo os he predicado ese evangelio dice yo mismo ni lo recibí ni lo aprendí de quien de hombre alguno es decir no hay hombre que me haya enseñado ese evangelio que os predico y eso es importante en aquel tiempo porque sitúense mis hermanos en las sandalias de lo que era el primer siglo sitúense en las sandalias de lo que era la cultura greco-romana de aquel siglo donde era muy importante lo que eran los filósofos los maestros y los discípulos los maestros tenían mucha más importancia los maestros tenían mucha más reputación cuantos más discípulos y seguidores tuviesen cuantos más likes ya para los jóvenes cuantos más likes tuviesen lo que era un maestro mejor ven como esto del twitter y el instagram y los likes no es tan nuevo no hay nada nuevo bajo el sol cuantos más likes tuviese el maestro más importante era y los seguidores que le seguían cuando seguían a un maestro más importante más importante se consideraban estos seguidores pero había algo importante ahí todos estos discípulos mis hermanos recibían siempre las enseñanzas de sus maestros por parte de ellos era una enseñanza que se recibía de hombres a hombres de ser humano a ser humano pregúntense aquellos que son creyentes como recibieron ustedes el evangelio como escucharon el evangelio de Cristo Jesús las nubes pintaron el evangelio o hubo alguien que les explicó el evangelio de gracia y fe quizás estaban en una iglesia y escucharon el mensaje del evangelio de gracia y fe quizás estás aquí y quizás alguien te ha invitado y escuchas ese evangelio de fe en Cristo y de gracia por medio ahora de mi persona recibimos ese evangelio por medio de aquellos que son testigos ahora bien Pablo está rompiendo el patrón de aquel primer siglo Pablo está rompiendo el patrón y dice yo ni lo recibí ni lo aprendí de esta manera de hombre alguno por lo tanto la pregunta que surge aquí es Pablo ¿cómo recibiste ese evangelio? Pablo ¿cómo lo aprendiste? ¿cuál fue la fuente que te dio la explicación de ese evangelio de gracia y fe? y fíjense mis hermanos como Pablo lo dice fíjense al final del versículo 12 fíjense como el versículo 12 está organizado a modo de contraste es un contraste el versículo 12 fíjense pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno no tiene una fuente humana sino ¿ven ese pequeño sino ahí? ese sino es el contraste no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno sino por el contrario fíjense por revelación de Jesucristo gloriosas palabras mis hermanos como Pablo recibió y aprendió ese evangelio fíjense el gran contraste no lo recibió mis hermanos de hombre sino de Jesucristo no por medio de enseñanza humana sino fíjense por revelación y mis hermanos eso es vital en la Biblia porque la revelación es algo que queda únicamente en las manos de Dios es trabajo de Dios revelar no trabajo del ser humano es una actividad que solamente Dios hace porque la revelación entre otras muchas cosas es dar a conocer desvelar verdades que el ser humano sería incapaz de entender incapaz de conocer si no fuese porque Dios las da a conocer verdades que no podrían ser conocidas a menos que Dios obrase en la persona para que las recibiese entendiese y creyese y aquí fíjense mis hermanos que es por revelación de Jesucristo aquí Jesucristo no es tanto el centro de esa revelación sino el sujeto de la revelación es decir aquel que revela el mensaje del evangelio a Pablo aquel que le enseñó y de quien lo aprendió Pablo es la persona misma de Cristo Jesús por lo tanto mis hermanos fíjense lo glorioso de lo que Pablo está diciendo en esa premisa principal que ese evangelio ese evangelio que uno puede leer cuando abre la carta a los gálatas es un evangelio que proviene de la misma enseñanza del Señor Jesucristo al apóstol Pablo es un evangelio cuyo origen es que su origen es divino es un evangelio que desciende mis hermanos de las mismas cortes celestiales es un mensaje que desciende de aquel que es el corazón mismo del evangelio Dios encarnado Cristo Jesús por lo tanto el evangelio de gracia y fe en Cristo no es un mensaje más entre todos los mensajes que nos encontramos en este mundo todos los mensajes de este mundo tienen un origen humano todos los mensajes de este mundo su origen se encuentran quizá en la capacidad en la filosofía en el entendimiento humano el evangelio no el evangelio se encuentra en lo que es Dios mismo el evangelio se encuentra en ese gran plan decretado por Dios desde antes de la fundación del mundo no es un mensaje más cuando escuchas el evangelio no estás escuchando filosofía humana cuando escuchas el evangelio no estás escuchando sabiduría humana cuando escuchas el evangelio no estás escuchando mensajes de autoayuda humanos cuando escuchas el evangelio estás escuchando el mismo plan y la voz de Dios en ese mensaje que ha quedado inspirado por nosotros en la santa palabra por tanto el evangelio es divino Dios es el centro Dios es el origen es el mensaje de Dios a un ser humano pecador y la cuestión aquí es Pablo ¿cómo sustentas esa afirmación? y ahora aquí vienen mis hermanos las dos evidencias para sustentar ese que Pablo ha dicho fíjense la primera evidencia la primera evidencia de que el evangelio anunciado es divino es la comisión divina del apóstol fíjense la comisión divina como ministro del nuevo pacto fíjense mis hermanos que aquí vamos a entrar a lo que es una sección autobiográfica del apóstol Pablo Pablo nos va a decir ciertas cosas de su vida es una sección autobiográfica que empieza en el versículo 13 y que va a llegar hasta el capítulo 2 versículo 14 ahí Pablo va a lidiar con ciertos asuntos de su vida ahora bien nos va a dar su testimonio pero mis hermanos no nos va a dar todo su testimonio y lo digo porque saben que a veces tenemos la tendencia de cuando damos el testimonio lo explicamos todo lo explicamos todo desde el principio hasta el fin yo creo que esto lo expliqué creo que lo expliqué en Manresa pero a ver saben los jóvenes cuál es una de mis películas preferidas de cuando era joven no sé si les sonará pero eran los Goonies se han reído los más adultos cómo es esto lo estamos haciendo viejos hermanos fíjense eran los Goonies eran los Goonies y hay una escena que me encanta ¿saben cuál es esa escena? es la escena en la cual la banda esa de niños se cuela por lo que es una chimenea y queda uno de ellos fuera que es el que le gustan los heladitos que se queda fuera porque va comiendo helados y cuando los otros se van pues ya no le da tiempo entonces llegan los malos y le dicen ve a buscar a la policía los que están en la chimenea bueno total no llega tiempo a buscar a la policía lo cogen al pobre niño los malos y entonces evidentemente le hacen un interrogatorio y el interrogatorio consiste en poner lo que es una batidora y ponerle la mano dentro y que si no les explica las cosas evidentemente le van a batir los dedos y entonces los malos le dicen cuéntanoslo todo y el niño dice ¿todo? sí cuéntanoslo todo y el niño repite ¿todo? dice sí todo los malos se referían cuéntanoslo todo desde donde se han ido tus amigos pero ese todo ¿qué entendió? bueno que le empezó a explicar desde que era bebé cómo nació cómo sacó la primera papilla etcétera etcétera casi casi se gana los malos mis hermanos fíjense que a veces los testimonios son así lo explicamos todo no es necesario fíjense que aquí el apóstol Pablo nos va a dar parte de su testimonio pero va a mencionar aquellas cosas que son necesarias para sustentar la premisa de que el evangelio que él predica y anuncia es un evangelio que proviene de Dios mismo es para sustentar esto y fíjense las dos cosas mis hermanos que Pablo mencionará el testimonio de Pablo aquí se resume de la siguiente manera versículo 13 porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo es decir cómo era Pablo en el pasado y después fíjense cómo ha habido un cambio en la persona de Pablo versículo 5 pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre algo sucedió este que estaba en contra del evangelio por algo que pasó en su vida fíjense cómo acaba en el versículo 23 eso es lo que sucede solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba ¿se dan cuenta? hay un cambio en la vida de Pablo ahora bien cuando vamos un poquito más de cerca a ese testimonio del apóstol Pablo mis hermanos nos vamos a dar cuenta de que Pablo menciona dos cosas específicas de su vida pasada lo menciona todo dos cosas específicas fíjense en el versículo 13 porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo ¿cuál era esa conducta? fíjense en las dos cosas que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba esa es la primera cosa que menciona de su vida pasada y la segunda versículo 14 y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres fíjense Pablo menciona esas dos cosas de su vida pasada y ya sabemos que Pablo era un hombre que no daba puntadas sin hilo Pablo sabe por qué está mencionando estas cosas y lo primero que menciona es su actitud en relación a la iglesia de Cristo Jesús y su actitud en relación a la iglesia era que la perseguía en sobremanera a la iglesia de Cristo y quería asolarla en realidad Pablo que estaba persiguiendo mis hermanos sabemos que cuando Cristo se apareció a Pablo camino a Damasco le dice Pablo Pablo ¿por qué me persigues a mí? fíjense mis hermanos que lo que nos encontramos aquí es que lo que Pablo estaba haciendo era perseguir algo que era el mismo resultado del evangelio de Cristo Jesús porque la iglesia de Cristo no es un club social la iglesia de Cristo no es una asociación política la iglesia de Cristo es ese pueblo de nueva creación creado por la obra de Cristo Jesús y por ese mensaje de la sabiduría de Dios en el evangelio de Cristo por lo tanto Pablo persiguiendo a la iglesia persiguiendo a lo que era la iglesia de Cristo lo que estaba haciendo mis hermanos era perseguir el mismo testimonio y evidencia del evangelio de Cristo y es que muchas veces cuando uno no quiere saber nada de la iglesia no es tanto porque tenga algo en contra de la iglesia sino porque muchas veces es porque no quiere saber ese mensaje del evangelio que la iglesia predica es muchas veces estar en contra más de ese evangelio que no de la iglesia misma y Pablo perseguía y quería asolar con cualquier evidencia de ese evangelio así que la iglesia misma es la evidencia de ese evangelio de Cristo pero había una segunda cosa fíjense en el versículo 14 y en el judaísmo aventajaba muchos de mis compañeros en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres a ver los niños yo estoy seguro que en el colegio en vuestra clase estoy seguro que tenéis aquel que siempre saca dieces los tenéis ¿no? llega al examen de física y química un diez siempre la misma persona llega al examen naturales un diez se ríe tengo una mascarilla pero se ríe un diez llega al examen de sociales bueno aquí ya es más de un diez el examen de catalán y castellano un diez un diez oye deja algo para los otros también pero fíjense mis hermanos que aquí Pablo era este era el cerebrito de ese seminario judío de aquel tiempo y dice que aventajaba a todos sus compañeros en que era mucho más celoso fíjense el de las tradiciones de mis padres y esas tradiciones mis hermanos era un sistema basado en las puras obras en poder justificarse por las puras obras de la ley y por la tradición de los padres y Pablo era más celoso en avanzar en esas obras para ganar puntos en el reino de Dios que cualquier otro mis hermanos ahora fíjense cómo era la vida de Pablo cómo se resume la vida de Pablo con esto que nos dice Pablo su vida era un testimonio evidente de una vida totalmente contraria al evangelio de gracia y fe una vida que lo que se veía en ella es que nada tenía que ver con el evangelio que es por el puro favor inmerecido de Dios y por la pura fe y confianza en la obra no mía sino de otro la de Cristo Jesús y la vida de Pablo era una vida totalmente contraria a ese evangelio y es más que quería acabar completamente con el evangelio de Cristo Jesús fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín quién haría cambiar a un hombre así quién haría cambiar que un hombre que su vida es contraria al evangelio y quizá pensamos de Pablo bueno qué malo era Pablo yo no soy así pero déjame que te diga que cualquier vida fuera de Cristo es una vida contraria al evangelio de Cristo Jesús es una vida que confía más en sí mismo que no en el Cristo crucificado y resucitado es una vida que se cree que puede llegar al cielo por sí mismo y no por lo que Dios ha hecho quién haría cambiar a un ser humano así y saben lo que es glorioso lo que Pablo dice a continuación esa vida fíjense en el versículo 15 pero ven ese pero ese pero es glorioso mis hermanos la Biblia tiene peros asombrosos y ese es uno de ellos con esa vida contraria al evangelio que no quería saber nada de Cristo dice pero cuando agradó a Dios mis hermanos paren aquí Pablo está diciendo cuando agradó a Dios no fue nada que hubiese en Pablo mis hermanos todo fue el beneplácito soberano y misericordioso de Dios cuando agradó a Dios fíjense que es lo que hizo Dios entonces que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia piensa ahora esto es lo que le agradó a Dios hacer con Pablo versículo 16 le agradó revelar a su hijo en mí esta es la primera cosa para que con esa revelación yo le predicase entre los gentiles estas las dos cosas mis hermanos que agradó a Dios hacer con Pablo le agradó a Dios primeramente revelar a su hijo en mí fíjense mis hermanos que el hecho de que el apóstol Pablo aquel que perseguía a la iglesia de Cristo aquel que perseguía a Cristo mismo aquel que no quería saber nada de Cristo Jesús y que uno hubiese dicho este nunca creerá en Cristo pero es que mis hermanos no depende de lo que nosotros pensemos ni lo que nosotros podamos hacer cuando le agradó a Dios revelar a su hijo en mí y mis hermanos fue el puro beneplácito de Dios como hemos dicho no fue mis hermanos porque Dios tuviese una deuda con Pablo o como tenga una deuda con el ser humano Dios no tiene deuda alguna con el pecador fue por pura misericordia de Dios hacia Pablo fue por la pura gracia de Dios que Pablo pudo entender que ese Jesús de Nazaret al cual perseguía que ese Jesús de Nazaret que había sido crucificado que algunos decían que había resucitado fue solamente por la misericordia en la obra de Dios que Pablo pudo entender que ese Jesús de Nazaret es el hijo de Dios el salvador del mundo el Mesías prometido para salvar a los suyos y eso es algo que nunca podemos olvidar porque aquellos que estamos aquí que hemos creído en Cristo es solamente porque a Dios le agradó revelar a su hijo en nosotros ¿saben? hace poco alguien me dijo es que con estos mensajes nadie se convertirá digan esto al pastor antes de que suba al púlpito y lo animan para que predique mis hermanos pero esto me hizo meditar ¿y saben qué? ni lo complicado ni lo simple del evangelio se entenderá a menos que Dios obre cuando estaban y Cristo alimentó la multitud Cristo les dijo esta es la obra de Dios que creáis en el que Él envió y no podemos nunca perder de vista mis hermanos que si hemos creído en Cristo es por la obra de Dios en nosotros e iglesia no puedes olvidar nunca orar que Dios obre para que aquellos que Él tenga determinado crean en Cristo Jesús porque ni sangre ni carne revela esto sino nuestro Padre que está en los cielos y le agradó Dios a Pablo revelar a su hijo en él ¿para qué? ¿para qué se lo reveló? piensen mis hermanos versículo 16 para que yo le predicase entre los gentiles ¿se dan cuenta? es un mensaje con origen divino mis hermanos con un mensajero cuya comisión para predicar el Evangelio es una comisión ¿qué? divina misma fue Dios quien le reveló para que anunciase ese Evangelio Evangelio divino comisión divina del apóstol pero fíjense que hay algo más si se dan cuenta yo me he saltado algo entre el versículo 15 y el versículo 16 y es como Dios como Pablo describe a Dios fíjense que Pablo lo describe a Dios de una manera determinada y lo describe en relación a ese llamamiento de Pablo por parte de Dios fíjense el versículo 15 pero cuando agradó a Dios y ahora fíjense como describe a Dios que o el cual me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia fíjense en el lenguaje que Pablo está utilizando aquí y eso no es cualquier tipo de lenguaje es un lenguaje que saben está enraizado sus raíces crecen en el Antiguo Testamento mismo porque está utilizando lenguaje que se aplicaba a los profetas del Antiguo Testamento y muchos profetas del Antiguo Testamento son descritos de esta manera como que fue Dios que les apartó desde el vientre de su madre para predicar para anunciar el mensaje de Dios fíjense entre estos profetas uno es Jeremías fíjense como es descrito el ministerio de Jeremías en el capítulo 1 y el versículo 5 antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones ¿se han cuenta mis hermanos? Jeremías antes de que nacieses en el vientre te conocí y te di por profeta a las naciones fíjense que es el mismo lenguaje que Pablo utiliza para describir su llamado fíjense pero cuando agradó a Dios en el versículo 15 de Galatas 1 que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo mí para que yo le predicase en las naciones ¿se dan cuenta? Pablo describe su llamado como un llamado profético al estilo de los profetas del Antiguo Testamento ¿y por qué eso es importante? es importante mis hermanos por dos aspectos primero es importante porque Pablo está ligando lo que es su rol como apóstol su mensaje como apóstol su función como apóstol de predicar el evangelio a las naciones lo está ligando con lo que es la misma función de los profetas en el Antiguo Testamento por lo tanto piensen ¿qué es lo que hacían en cierta manera los profetas en el Antiguo Testamento? a veces tenemos en mente que solamente decían cosas de futuro decían y anunciaban cosas de futuro y si cosas de futuro habían pero ¿saben? no era quizá el bloque mayor de la función del profeta en el Antiguo Testamento eran voceros de Dios y si tenemos que resumir de manera clara lo que era la función del profeta es que el profeta recibía mensaje ¿de quién? recibía mensaje de Dios por eso muchas de las expresiones en los profetas del Antiguo Testamento es así ha dicho el Señor así ha dicho Jehová y lo que Dios ha dicho era lo que el profeta debía comunicar por lo tanto con esa lógica ¿qué es lo que Pablo está diciendo al definir su ministerio como esa línea profética? está diciendo que el mensaje que él anuncia que el mensaje que él predica es así ha dicho el Señor es mensaje de Dios mensaje de Dios dado a Pablo para clamar por medio de ese evangelio arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo Jesús para salvación y para vida eterna pero hay algo más debemos tener en mente lo que era el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento ¿saben qué? no eran mensajes sueltos y esto es muy importante yo estoy seguro que aquí en la iglesia se lo han explicado porque aquí hay buena teología bíblica mis hermanos ¿qué eran los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento? no eran mensajes sueltos eran parte de esa revelación especial de Dios ¿qué es esa revelación especial? es esa revelación que venía por parte de la palabra y que tenía carácter y mensaje redentor carácter y mensaje salvífico y los mensajes de los profetas uno tras otro uno tras otro uno tras otro ¿saben lo que era? era Dios construyendo su historia de la salvación progresivamente en la historia y el tiempo hasta que llegase el mensaje profético último de Dios llegase el mensaje de salvación último de Dios sublime perfecto y ninguno otro ¿saben cuál es ese mensaje? el mensaje que Pablo predicó el evangelio de Cristo Jesús ese mensaje predicado del evangelio ¿qué es? es el cumplimiento último el cumplimiento final el cumplimiento glorioso de todo el mensaje redentor y de salvación de Dios a la humanidad mis hermanos en el evangelio encuentras comprimido y cumplido el mensaje de que Dios vino a salvar al pecador y esto es lo que Pablo predicaba y esta es la primera evidencia para mostrar que el evangelio es divino porque aquel que fue comisionado Pablo entre los otros apóstoles ¿sabes? no se fueron a un seminario de apóstoles para hacerse apóstoles ni mucho menos fueron llamados por Dios para hacer esto por lo tanto es la comisión misma del apóstol Pablo que es divina la que evidencia esto y la última la segunda evidencia y con esto terminamos de que el evangelio mis hermanos anunciados es divino es la independencia de la autoridad humana y fíjense aquí es del versículo 17 en adelante no se preocupen no voy a ir versículo por versículo aquí sino dirán este pastor hoy no termina no porque estos versículos los podemos coger de otra manera mis hermanos fíjense lo que Pablo dice a partir del versículo 17 ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo que es lo que Pablo está diciendo dice no subí después de que Dios me reveló a su hijo para predicarlo ese evangelio no fui corriendo a los apóstoles de Jerusalén para que ellos confirmasen algo si su mensaje era bueno o no era bueno fíjense que ahora a partir del versículo 18 en adelante Pablo va a darnos una especie de indicadores de tiempo de indicadores cronológicos fíjense en el versículo 18 después eso es un indicador de tiempo pasados tres años otro indicador de tiempo fíjense mis hermanos que nos dice 15 días pasó con Pedro ¿se dan cuenta? ¿cuál es la lógica aquí de Pablo mis hermanos? la lógica de Pablo es que después de que el evangelio le fue revelado no fue directamente a los apóstoles de Jerusalén y eso es importante porque Pablo marca la independencia de su mensaje de cualquier autoridad de esos apóstoles de Jerusalén porque había la acusación a Pablo de que su evangelio no era tan importante quizá como lo de los apóstoles de Jerusalén y Pablo independiza esa autoridad y ahora fíjense dice me fui a Arabia versículo 17 y volví de nuevo a Damasco después pasados tres años estuvo tres años de seminario Pablo evidentemente tenía mis hermanos que poner en su sitio que todo aquel Mesías que él había perseguido pues era el Mesías verdadero y salvador del mundo ¿qué clases se le dieron? no lo sé me gustaría tomar este doctorado de Pablo pero mis hermanos estuvo tres años y después fíjense y permanecí y fíjense después subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días a ver mis hermanos ustedes creen que con quince días hubiese sido suficiente para explicarle todas las cosas a Pablo si mis hermanos uno puede pasar seis años en el seminario y sale con más dudas que no las cosas claras muchas veces con quince días se creen que sería suficiente para poner las cosas claras ni mucho menos estuvo solamente quince días con Pedro y aparte dices que solamente vi a Pedro y a Jacobo no vi a ninguno de los otros apóstoles ¿qué es lo que está haciendo Pablo con esto? ¿cuál es la intención de Pablo? la intención de Pablo mis hermanos es desmarcar el evangelio de cualquier autoridad humana es desmarcar el evangelio de que bueno si lo predica Pedro ahí sí que es bueno pero si lo predica Pablo eso que no nos fiamos mucho quizá nos suena tan bien bueno si lo predica ese predicador que aparece en todas partes será bueno pero si lo predica uno que no lo conocemos tanto mejor me vuelvo al youtube mis hermanos el mensaje del evangelio la autoridad del mensaje del evangelio se encuentra en el mismo mensaje se encuentra mis hermanos en el mensaje de la sabiduría de Dios en ese evangelio no depende mis hermanos en absoluto no depende en absoluto del que esté delante en la única autoridad que el predicador que el pastor tiene es la autoridad de la palabra de Dios la autoridad del evangelio sin esa no hay autoridad alguna saben en el siglo XVII había John Bunyan y John Owen John Owen uno de los grandes teólogos que ha tenido la historia de la iglesia se le llegó a llamar el divino y estoy seguro que algunos aquí han leído cosas de John Owen fantástico John Bunyan el autor del progreso del peregrino lo han leído mis hermanos saben que John Owen iba a ir a ver a predicar a John Bunyan y había aquellos que le decían a John Owen oye pero porque va a saber a predicar a ese hombre con quien eres tú el gran John Owen el gran teólogo y sabe lo que decía John Owen dice lo daría todo para predicar el evangelio y tocar los corazones como ese hombre lo hace porque mis hermanos no depende de ser humano sino que depende de la autoridad del evangelio de la autoridad de nuestro Dios y con esto simplemente me gustaría cerrar diciéndote algo si ese evangelio que escuchas si este evangelio que quizá algún amigo te ha estado explicando ese evangelio que has estado escuchando viniendo aquí a la iglesia chicos ese evangelio que quizá vuestros padres os han estado explicando y explicando y explicando debes saber algo no es mensaje humano sino divino es lo que Pablo les dijo a los corintios somos embajadores de Cristo y Dios clama clama por medio de ese mensaje del evangelio del Cristo crucificado y resucitado Dios clama reconciliaos con Dios Dios clama reconcíliate por gracia reconcíliate arrepintiéndote de tus pecados reconcíliate confesando y por pura gracia y fe acudiendo a Cristo Jesús el único salvador dado al ser humano es mensaje de Dios al ser humano pecador y Dios quiera que en su obra haga que creas en el que Él envió e iglesia no perdamos nunca que el gran mensaje que tenemos y nunca podemos perder es el evangelio divino de nuestro Señor Jesucristo terminemos en oración nuestro Dios y nuestro Padre celestial oh Dios nuestro te damos las gracias porque el evangelio Señor no es nuestro evangelio primeramente es tu evangelio el evangelio de Dios el evangelio de Cristo el evangelio en el cual se encuentra y manifiesta tu sabiduría sublime multiforme para salvar al pecador oh gracias Señor porque ese evangelio es mensaje divino y es tu poder no es poder de hombre es tu poder para salvar a todo aquel que cree y bien sabemos Señor que creer es primeramente tu obra hecha en nosotros así que oramos Señor tú que eres el autor y el consumador de la salvación Dios nuestro si a ti te place en el día de hoy oh Señor obra obra para que aquellos que tú has amado desde antes de la fundación del mundo crean en aquel Padre que tú has enviado en Cristo Jesús Señor obra para gloria tu nombre y Señor permite ayúdanos que la iglesia Señor esta iglesia la iglesia de piedra ayuda la iglesia de Cristo a nivel universal siga fundamentada sustentada y crezca día a día en la gracia del evangelio de nuestro Señor Jesucristo para gloria y honra tu nombre en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén